Me anda faltando una peda quien jala conmigo No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad En la peda ya sabes que sobra quien quiera No anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el mito Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida ha hecho un desmadre Y eso no te vale Firme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Con distinto Hoy quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad En la peda ya sabes que sobra quien quiera Tú no anduviste con cualquiera por aclarar Y me anda faltando una peda quien jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridades Y digamos que la vida ha hecho un desmadre Y eso no se vale Firme, una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante